Hola, soy Andrea Nayar y en este video les voy a mostrar cómo hacer gel de aloe vera desde cero, desde la penca hasta el gel. Un consejo antes de que corten su penca de aloe vera es que rieguen un día antes o unas horas antes, esto para que la planta absorba más agua y que la penca esté un poco más gruesa. El otro es que debes desinfectar tu cuchilla o tu tijera para poder, antes de hacer el corte. El corte se va a hacer en la base, el corte se hace en la base, es un corte limpio. Y ya, ahora tenemos el corte limpio de una penca de aloe vera. Ahora lo que se hace es dejarla en agua de un día a otro, esto para que bote todo el yodo, la aloe que tiene. Miren, ya empieza a botar, y una vez que bote todo se pueda consumir, así que se va a dejar de un día a otro. Lo recomendable son 24 horas, pero de la noche a la mañana también puede ser. Lo cortan en la tarde y lo recogen en la mañanita. Como pueden ver, acá corté cuatro pencas de aloe vera, y lo que voy a hacer es dejarlas en agua, desde lo que queda de la tarde de hoy día, toda la noche, y lo voy a recoger en la mañanita. La mañanita Han pasado más de 12 horas, como pueden ver, el aloe vera ha soltado todo el aloína, todo el yodo. Acá está un color rojo, porque al inicio es amarillo, amarillo claro, y después se oxida y se convierte en rojo. Miren, es bien intenso el color. Pero, ya están las pencas para hacer el gel. Acá ya tengo mis pencas lavadas, y voy a utilizar esta de ejemplo. Lo que se hace es simplemente, se corta por los bordes. Y de ahí, lo cortas en horizontal. Hay varias formas de cortarlo, pero para que sea más fácil, simplemente lo partes a la mitad. Y esto con cuchara. Así. Lo sacas con cuchara. Hay muchas formas, como les digo, de cortar. Pero yo hago esta porque, para mí es mucho más rápido. También otro método es poner el cuchillo. Ponen el cuchillo y lo van jalando. Pueden hacerlo con la mano o con el cuchillo. Y ahí sale 100%. Todo el gel. Y de ahí este gel. Esto no lo botan. Lo que hacen es, lo cortan. Lo guardan en el frigidero. Y después lo aplican así. A la piel o al cabello. A donde quiera que lo apliquen. El aloe vera yo lo utilizo para la piel. También lo utilizo para comerlo. Tiene muchas propiedades antioxidantes. Para el estómago es muy bueno. Muchas vitaminas. Un montón de propiedades. Y después se pasa al licuar. Simplemente. Es súper fácil. Y no agregas nada. Con esto del gel. Y licuado. Hasta que vean que tiene una consistencia como de crema. Y de ahí. Lo ponen en un recipiente. De preferencia de vidrio. Nunca pongan en un recipiente de metal. Porque el metal puede malograr alguna de las propiedades del aloe. Y lo puede oxidar más rápido. Un recipiente. Que le vayan las burbujas. Y lo que le sobra lo pueden poner en congeladora. Esto para que dure más tiempo. Bueno. Espero que les haya servido y gustado el video. Ya saben como hacer gel de aloe vera desde cero. Desde cortar la penca. Hasta el gel. Si les gustó los invito a que den like. Y que se suscriban. Como saben el algoritmo de YouTube. Si no lo haces no te muestras los siguientes videos. Así que si les gustó los invito a hacerlo. Gracias.